ah mira una viejita pa jajaja se hiciste caer como bomba va si no te voy a salir ni nada de comer ah que has tomado una treda pa o un lomo til se acabo uno o dos a ver aguanta que sonado que verga we pero no manche pa me castro bien machin pa una cosa fea asi que sentia el dolor bien mal como que me pegó el puro huecito sentia wey la neta pa que a la madre jajaja no 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 pero donde no se ve ahorita vamos a ir para alla wey a lo mejor sea por atras de verdad porque nosotros entramos por aqui por enfrente familia buenas tardes familia buenas tardes buenas noches ya casi falta muy poco para para que oscurezca familia eh nueva locacion familia la verdad nunca nosotros nosotros nunca habiamos venido para aca este ahorita le vamos a contar mas o menos de que que habia en esta locacion que es lo que era realmente esta locacion familia venir donde es la medicina es la escuela de medicina es iuuh ahora Acá dice, ¿la ven? Acá dice, ¿la ven? Acá dice, ¿la ven? Familia, ¿qué rollo? Buenas tardes, buenas tardes. Dice, mira. A ver, ¿qué está ahí? ¡Corte! ¡Ay, ahí está! Sí. ¿Qué? Familia, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están conectando aquí en el canal de Armandito Urbex. Muchísimas, muchísimas gracias, familia. Pues, llegamos a una locación, ¿ah, familia? Esta es una locación nueva para nosotros. Nunca habíamos venido para acá. Déjenme les explico un poquito de qué se trata esta locación. ¿Qué es lo que era antes aquí? Aquí era la escuela de médicos, familia. Era una escuela, pues, de médico, ¿no? Lo dice todo a la palabra. Entonces, familia, pues, esta escuela de médicos tiene muchísimos años. Que yo tengo esa razón. La verdad, tiene muchos años que ya no está activa, ¿no? Y, la verdad, siempre tuve la curiosidad de venir a transmitir aquí, güey. Pero siempre me he cerrado y luego, aparte, la zona ya es que es peligrosa. Y, pues, decidimos venir a grabar un video, familia, para que ustedes se den cuenta y conozcan un poquito de cómo quedó la escuela de medicina aquí en Puleacán, familia. Muchísimas gracias a los que se están conectando. Ayúdanos a compartir y no olviden dejar su like. Sí, la verdad, yo no puedo explicarles nada de esta locación porque yo desconozco, la verdad, aquí. Es la primera vez que vengo. Y, pues, volvemos a explorar y para que ustedes se den cuenta de lo que hay dentro de la instalación, familia. Espero y se queden hasta el final del video. Muchísimas gracias a los que se están cuidando bien cansados, güey. No, insisto, te digo, te digo, porque yo aquí vivía cercita, ¿cuánto me abuelas? ¿Cuánto me abuelas? Y, pues, yo andaba de vago por todos lados y siempre supe que era... en la escuela de médicos, aquí en Puleacán. De hecho, está enfrente del cuartel militar de aquí en Puleacán. Vamos a darle. Vamos a empezar el recorrido, familia, porque después de este video, ¿verdad, chinito? Queremos ir a... Ay, güey. ¿Qué te da, familia? Me pegó una punzada así media rara. Uy. Se escuchan voces, se escuchan voces de niños, güey. Uy. Y hay música, güey. ¿Y ha venido para acá? No, yo nunca he venido para acá, güey. Te lo juro que no. De hecho, familia, miren, esta es la entrada, chinito. Esta es la entrada, güey. Sí, es la entrada principal, familia. Y aquí había, aquí había, o sea, estaba completo el barandal. Y aquí estaba completa la puerta, pero estaba un poco doblada, güey. O no me acuerdo si tenía como coceduras de mecate o algo para que no entrara la gente. Pero ahora, pues, mira, dejaron sin puerta y sin barandal. Esta es la entrada principal, familia. Y la verdad que, o sea, ya yo creo, ahorita vamos a ir para allá a ver qué eran los cuartitos. Parece ser que eran... Eran baños porque dice dama y caballero. Ahí, chinito. Y no estaba muy grande, la verdad. La escuela esta, no sé las razones por cuál, el por cuál, pues, la cerraron, ¿no? No sabemos. Alguien que sea de aquí de Culiacán, que mire el video, deje su comentario. A ver si sabe algo de esta escuela, cuál fue la razón y por qué la cerraron. Que sea de aquí de Culiacán, deje su comentario después del video. Para que nos ayuden, familia, y sepamos un poquito más de cuál fue la razón de por qué cerraron esta escuela. Vamos a darle, pa. Pa, ya vamos a ver, vamos a ver ahí aquellos baños. Porque mira la forma en la que tienen, güey, los baños, ¿no te das cuenta? Bien rarita. Parece una casa de infonadita. Ya te agarró así, mira, por debajo. Ya sé, ya sé, ya lo veo. Ahorita que te lo pasé. Está todo tembeleque. El arbolón, qué chulo está. Oye, vea, parece una casa de infonadita. Los baños, güey, están más grandes. Me llamó la atención, güey. Más que están más grandes que la casa donde vivo yo. Pero, güey. Tiene tanto así. Sí. Es una lástima. Pero otro día florecieron verdes, hojas verdes. Sí, güey, para que veas, güey. La naturaleza era padre. Mira, familia, ve acercate, güey. Enseñen a la gente para que veas como que está sumado. Bueno, amigos, quemaron completamente el árbol, pero... La naturaleza es más fuerte que eso, amigos. Ahí pueden ver, todavía tiene hojas verdes. Ya estamos deslizando hojas verdes. Está fluyeciendo, güey. Para que veas que para Dios no es nada imposible, ¿verdad? ¿Eh? Parece que ya el árbol ya no es. Y mire, familia, floreció. Tiene mucho que decir eso, güey. Parece que no, pero nos tiene que decir mucho. El árbol seco, quemado. Y está dando, o sea, que a pesar de que está... Tiene salida adelante el arbolito, güey. Sí, güey. Para que veas. ¿Cómo está? ¿Qué le queremos, güey? Estamos al baño. ¿Qué le queremos, güey? Ayuda el dedo. ¿Cómo quisieron ver el dedo? Puede ser un baño de hombre, ¿no? ¿Pueden ver mi escritorio para hombres? Pues el otro me imagino que está igual, ¿no? No, porque el otro es de mujeres. No, pero... Igual así, espalda. Igual así, pues, de hombro. Ah. La verdad, familia se me hace un poquito interesante, güey. Donde vamos a entrar. Porque esa tierra que vamos, como que está un sótano y está bien oscuro. ¿Y no viste? ¿Cómo? Como si estuvieran jugando, va, o gritando por allá. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí. Vamos a ver. Estamos a punto de entrar, amigos, a las instalaciones. La verdad, es la primera vez que venimos. Por eso es que decidimos venir de día, para poder, para poder apreciar bien lo que, lo que hay, a ver si venimos. Si, es que no es el chico. Si, es feo. Para atrás. Hay como una jaula atrás, güey. Vamos, familia. Compartan la transmisión. Compartan. Compartan. Y nos vamos a compartir. No olviden dejar su live. Se quedaron viendo muy feo, ya los compas puedo meter a través. Así es que van a ir a mi camellón. Aquí hay una. ¿Lo viste? A mi camellón. Ya lo mire. No sé, pero tiene escaleras para abajo. Está tan nervoso. No copi lo hago tú. No copi lo hago tú. No copi lo hago tú. Está quemado. Si quieres, préstame tu lámpara. ¿O no? ¿La mía? Está muy oscuro aquí, güey. ¿Pues sácala? Aguante eso, ¿no? Sí, sácala bien. Esta estrecha nomás con el botoncito. Porque ya ves cómo se llama. El botoncito. Aquí está el botón. ¿Lo trae? Sí. Yo la voy a prender o más. Sí, mami. Te va. ¿Hay escaleras o qué? Sí, güey. ¿Hay escaleras? ¿Qué haces, güey? Ah, que locura, güey. Ahora le hagan a mejorar, sí, güey. No, güey. Ahí se mira, güey. A lo mejor aquí le llamaron el área de uso múltiple. Cuando exponían algo nuevo. Ahí se me ocurre. Uy, ya ves que la medicina siempre está innovando día a día. Sí. Yo creo que por eso es más que nada. ¿Qué? ¿Un florero, güey? ¿Un florero, güey? Está bien raro, madre. ¿No tiene doble uso? No. No sé si pueda sentir, güey. Se siente mucha humedad. Se siente mucha humedad, demasiado, güey. Mira, güey, que se sube aceite, güey. Con aceite que más adiós, güey. Pero, güey. Se mira el aceite, güey. Te voy a ir por qué noche, hermosa. ¿Cómo se siente? ¿No te das cuenta como de qué? Ya es bueno. Oye, oye. ¿Gurada? oye no tiene que limpiar ya cabrón tiene que tener un limpiar delivery la madre ya 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 eh wey se escucha un río para afuera se escucha un toque bien cerquita se esto es que es algo guillantina guillantina pa y ahí empezabas ahí como guillantina wey no comer no te comer no te comer asuma están comiendo la mosca oye no copio el vayo tu no copio el vayo tu vamos ver ahí gente no copio el vayo no copio el vayo no copio el vayo no copio el vayo alas salen nada Y ya está. 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 Ahora sí, no, este es video en vivo, pero... Video grabado. Video grabado, pues, pero en vivo. Muchas gracias, familia. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Y ya está. Y ya está. Bye, bye, familia.